61 dividido por 2 6 no es menos que 2, por lo tanto, con 6 2 multiplicado por 4 es 8, excesivo 2 multiplicado por 3 es 6 6-6 es 0 1 eliminado por 0 1 es menos que 2 Pero aquí no hay número Por lo tanto, completado por 0 2 números Por lo tanto, completado por 0 2 multiplicado por 6 es 12, excesivo 2 multiplicado por 6 es 12, excesivo 2 multiplicado por 5 es 10 Por lo tanto, terminado por 6 de 1 Por lo tanto, 61 dividido por 2 es... 2 multiplicado por 6 es... 3 multiplicado por 5 es... 4 multiplicado por 6 es...